¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí Necro, bienvenidos de nuevo a Pokémon Luna, estamos justo donde lo dejamos en el directo Así que vamos a darle cañita, he hecho algunos cambios en el equipo como podéis apreciar, os lo voy a enseñar rápidamente Para ir subiendo pues ya sabéis, que vamos subiendo diferentes Pokémon en cada episodio y tal La gente quiere que Popó evolucione, pues lo vais a tener He metido también a Teddy, ahora hablaremos de este Pokémon También Nagato, el gordete que tiene que ponerse ya las pilas para evolucionar a Snorri y poder ver su ataque Z Pikaboo para ver el nuevo ataque Z eléctrico que nos han dado Y Brion, pues por tener un inicial, ¿no? Vamos a ver, que os tenía que comentar, bueno, Teddy salió genial de IVs y tal Una naturaleza que no está mal, la buena habilidad, ya sabéis que, bueno, costó muchísimo, 90 Chain para conseguir el Shiny Y lo que voy a hacer es, lo voy a subir en la serie, o sea, va a estar en el equipo y tal, ¿no? Y puede que a lo mejor lo alternemos, porque ya sabemos que a lo mejor Mimikyu, que he dicho que también va a estar siempre Hoy ha descansado un poquito Y este Pokémon lo que voy a hacer es, me gustaría jugarlo para el competitivo En single, sobre todo Y bueno, pues, el tema de los EVs, ¿vale? Los puntos de esfuerzo Hay una cosa como para resetearlos, entre comillas, ¿no? Son unas vallas que tú se las das y les bajan 10 puntos de EVs en una característica Hay diferentes vallas y tal, entonces es dárselas a muerte hasta que el Pokémon ya diga que... Que ya no puede bajar más esa estadística o lo que sea, ¿no? Así que eso no va a ser el problema Bueno, vamos a darle cañita, que tenemos que ir... Pues no me acuerdo muy bien, gente Así que tenemos que ir a... Creo que es la ruta 11 o 12, ¿no? Esa nos va a decir que... Que a ver si tengo todas las... Las piedras Z, ¿no? A los cristales, perdón Una piedra no es un cristal Mira, a ver la eléctrica Y también tenemos la otra, ¿eh? Tenemos también la de acero, que hay que probarla más adelante Dice que abrir la esta, ¿vale? ¡Hostias! ¡Te enfrentarás a tipo fantasma! Tengo ganas, ¿eh? De que... La quiero, ¿eh? Tipo fantasma, chavales Bueno, espérate un momento, ¿eh? ¿Cómo va el equipo aquí? Que yo no sé si tenemos... No lo sé, ¿eh? Bueno, vamos a ir viendo Bueno Puede... Popó igual carrilea, ¿eh? En el día de hoy Por aquí sale para Chansey también y tal, bueno No sé si mañana va a ser el siguiente directo Puede que mañana o pasado, pero... Os digo una cosa, ¿eh? El siguiente directo va a ser full modo historia Hemos hecho muchas chains, a mí me encantan Habrá más Pero vamos a prepararnos Vamos a subir más de nivel para hacer mejores chains Prepararse, no tengo pasta O sea, tengo 8.000 de dinero Y... Bueno, aparte de eso Que quiero darle ganita al... A la historia O sea, que el siguiente directo va a ser full de historia, ¿eh? Nekita Vamos a ver Qué alegría verte Te he estado buscando debajo de las piedras Quería decirte que si vas a recorrer Ula Ula Podrías hacerlo a lomos de Mimutsdale No sientas el puro y llámono cuando te haga falta ¿En serio? ¿Esta montura? ¿Tenemos a Hecarim de montura? ¿Y qué nos proporciona? Tendría que haberte dado dos surdatos cuando nos vimos en Meli Pero entonces no lo pensé Es si cuando vi a Lilua tan lustrosa y lo zona se me fue el santo al cielo Espero que no haya pasado ningún apuro Solo por eso Ups Le da penita al pobre, ¿no? Para llegar a la siguiente prueba no tienes más que... Seguir este camino hasta la aldea Tapu Buena suerte y ánimo en tu recorrido insular Vale Vale, vamos a ver Tengo el repartir experiencia puesto Eso es bastante importante Y también el tema de las animaciones de combate Ya decía yo Que luego pasa, me tiro todo el episodio y no me doy cuenta, gente Y el repartir experiencia no sé si lo tengo puesto Echemos un vistazo ¿Veis? Hay que ponerlo Vale, pues ya lo tenemos Genial Ni tan mal, ¿eh? Vamos a ver esta montura ¿Qué proporciona esto? Oh, por terreno accidentado ¿Aquí hay enfrentamientos, chavales? Ah, es que si no lo podemos pasar, claro, por ahí Esto es interesante, ¿eh? Para ver luego zonas De otras islas Que seguro que... Míralo Seguro que hay cosas por ahí Un anti-quemar me han dado Hay aquí una célula ¿Qué Pokémon saldrá aquí? Aquí sé que salía el tema para hacer luego la chain con... Con Chansy Nunca mejor dicho Nada, no queremos a Murray No le queremos a Murray Vamos a seguir hacia adelante Si sale algún Pokémon que no tenga o lo que sea Pues igual nos hacemos con él, ¿vale? Hostia, 29, ¿eh? Yo creo que... Igual he liado un poco, ¿no? Cambiándome los Pokémon Si salen aquí 29, eso es que... La prueba va a ser 30 y pico, yo creo Bueno, ahora lo vemos Puede que por aquí haya algo, ¿eh? Vamos a echar un vistazo Algún objeto, alguna cosita Otro Murray Pues sí, a ver, la siguiente es fantasma Tenemos a Popó Pero Popó no es lo suficientemente fuerte Bueno, verás Popó Popó, hijo Escapa de esto, ¿eh? Hay que cambiar, hay que cambiar Hay que cambiar de Pokémon Hay que cambiar Vamos a tener que cambiar porque... Míralo, usted me está dándolo Porque no podemos escapar Porque este Pokémon no es... No es de nivel alto No le saca nivel al otro Mira, mira, mira Me la van a liar, ¿eh? Pues Popó va a morir Como siempre... Es que siempre muere Es que es alto lasco No me dejan escapar Nada La tomo al porfino Joder, qué gober, ¿no? Pum, one shot A la mierda Es que me da... Me está dando una costa mierda De Pokémon, coño Que me quiero ir, coño Joder Tanto cuesta Dios Me jodas, coño No entiendo yo este juego Por aquí podemos ir, ¿eh? No tengo a Popó para que suba de nivel ¿Sabes? Bueno, esto está siendo un fail Impresionante Popó no va a subir, ¿eh? Ya os lo digo No, no va a subir Porque no tengo revivir Ya lo gastamos O sea Y no tengo dinero Jodido ¿Qué es esa mierda, tú? ¿Qué es esa tortuga? ¿Será... Tierra o...? No lo sé Vamos con... Con Psíquico No me la quiero jugar O me mete bien, ¿eh? Triturar Madre, que me parió Se viene la prueba... No, no se viene Estoy fuera Estoy... Jodido, ¿no? Lo siguiente Y Popó Pues os digo una cosa, chavales Vuelvo... Ahora vuelvo Va a haber corte Eh, Popó tiene que venir En el equipo Mira, mira, cortete Tiene que venir Porque es que si no Tipo fantasma Me lo tengo que hacer con él, ¿eh? Así que voy a tirar De volar Vamos a tirar volador Y ahora vuelvo Volador aquí arriba, ¿sabes? Porque no tengo Es que no lo tengo Mira, hay que bajar hasta abajo Va a ser complicado esto Enfrentamiento doble, chavales Hemos vuelto El revivir cuesta Dos mil de pasta Y tengo nueve mil, ¿sabes? Vamos a... A reventar a esta peña Como sea, ¿eh? A ver qué Pokémon tienen Popó, por favor Tienes que empezar a subir de nivel Es que le revientan Es un mierda, coño Tiene que evolucionar ya ¿Qué tipos son estos, tú? No tengo ni idea, ¿eh? ¿El crococote ese? ¿Qué es? Venga, los FPS, papi Puede ser tierra ese cabrón, ¿eh? Y a Popó joderle Pero bien, además Vamos a pegarle Al panchal este, los dos Vamos con esto, venga ¡Uh! Puede que sea siniestro No sea siniestro, digo Siniestro, digo Yo también ¿Qué cosas tengo? Siniestro hubiese fallado O sea, que era gilipollas Cuidado Nos jode Nos va a putear Pero bien Hay que cambiar a Peekaboo Por, por esto Tengo Pokémon de muy bajito nivel Igual hay que cambiarse, ¿eh? Y meterse aquí a los pros Porque si no A ver, tenemos el inicial nuestro Tenemos a Justin Madre, que me parió ¿Qué es eso, tú? No le hace nada Bueno, le he envenenado Por lo menos Salgo, salgo Venga, vamos Vamos a tirar aquí un Un ulti Verdad Verdad, coño Verdad Vamos con Con la calienta Aunque no sea eficaz Esto mete unas hostias Que alucinas, ¿eh? Vamos, Nagato Nagato-chan Está bien Si me pongo a Justin Que es el tipo fantasma A los otros fantasma Los voy a reventar Es nivel 30 y pico Pero bueno Ahora vamos a ir viendo ¡Pum! Le reventé Vamos a ver el pachan ese Que no sé cuál es Es de sexta Yo no le conocía A este Pokémon No le conocía, gente Es tipo lucha Te había subido al 20 Venga 29, genial Guardia baja A ver Que me quito Que demencia No Que esto es como Vamos A ver cuando evoluciona Macho al Norli Bueno, se ha defendido Por lo menos Me he metido por el otro lado Porque digo Seguro que hay algo A ver Está claro que en los dos sitios Habrá cosas Por lo menos Bueno, por aquí me puedo meter Podría seguir por aquí también A ver qué encontramos Otro Torrija Un momento, ¿eh? Me puede que aquí hay algo Hiperpoción Y tan mal Oh, amigete ¿Quieres luchar? Te la voy a dar, ¿eh? Esperemos que Estoy cagaete Porque no sé cómo va a salir esto A ver qué Pokémon tiene este ¿Este cuál era? Ah, este es la evolución del tonto ese Oh, no, 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 no Un momento Espérate Sí, es la Esta Es la pre-evolución del rampar 2 No he visto qué tipo era Tierra, a lo mejor O algo de eso Vamos a ver Vamos con esto Creo que sí Que puede que sea No lo sé ¿Nivel 30 ya? Despacito Cara de susto Venga, venga, venga Hasta luego Hasta luego, hasta luego he dicho He dicho hasta luego Me pica la oreja Hasta luego, campeón A ver, la prueba será ya No lo sé Igual me da chance El juego a subir un poquito de nivel Vamos a ver si por aquí hay algo Aunque sea un entrenador Me vale también Vamos a ponernos Que no sé yo Puede que haya cosillas por aquí Ataque X Joder, si es que El directo anterior Gastamos de todo, gente Gasté de todo De todo gasté Ataque No sé qué Revivir Pociones a muerte Es que no tengo dinero Y no tengo Perlas de esas Creo, ni nada No sé, alguna habrá Pero poca cosa Porygon Ese tío ¿Qué le hago yo? Me va a joder Por todos los lados ¿Dónde está Crawler Cuando le necesito? ¿El Porygon normal Cambió su tipo? ¿O sigue siendo lo que es? No creo que sea cero, ¿no? Lo vamos a comprobar Me he helado Muere el cabrón ¿Cuánta potencia tiene esto? 50 Y mordisco 60 Vamos con mordisco ahora Ya que está envenenado y tal Agilidad Venenito A ver si me va a dar la mega hostia Padre Venga, venga Que Popu tiene que subir al 30 casi Por lo menos Se cura Se cura un montón Madre que te parió Sí, Popu al 30 estaría genial Al 34 evoluciona, macho Hay que hacerlo Mátalo ya, Sergio Que no te vas a quedar Por saco Luego está el Porygon Z ese, ¿no? No lo conozco O sea, ni siquiera lo he visto yo nunca ¿No es Porygon Z o cómoda? Este es de cuarta Porygon Z no lo conozco Es una modificación fallida Ah, es la evolución de Porygon 2 No, son todos Siempre son normal Le he dicho yo que a lo mejor había cambiado el tipo o algo Yo me estaba ya cagando Eh, eh, Magneto Este sí nos jode Estoy jodido por todos lados Me joden No tengo nada contra ese tío No tengo nada No hay lucha No hay tierra Este tiene algo de tierra No tiene tierra Este tío Bueno, tengo el contraataque Puedo hacerlo No, pero no cuenta como Aunque sea lucha Creo que no cuenta Lo vio el otro día Aunque ponga tipo lucha Creo que no lo voy a joder Hostia, me estoy a la puta Yo lo vio un golpe físico por duplicado Un golpe físico, eh Vamos a ver Méteme ¡Ha fallado! Macho, ¿cómo? Vete a tomar por culo, coño Porque es que eso tiene que ser Dios, tiene que ser del otro Estoy jodidísimo No, no ¿Con quién me hago este tío? Estoy fuera, eh Vamos a ver si somos más rápidos que él Darle una hostia y que este se muera Este tiene que morir, eh Tiene que morir ¿En qué momento me he cambiado los Pokémon hoy, macho? ¿En qué momento? Porque no tengo nada, eh Bueno, así se hace un poquito más interesante, ¿no? A ver si esto le deja mitad de vida por lo menos No sé No está mal Uy, eres malísimo, pendejo No sé, al final te da a pie de guardia, pero bien A ver si le echo hacia atrás ¿Retrocede? ¡Guau! Espera, ya que me lo hago, papi Papi, que me lo hago ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Nagato-chan! Está rotísimo Hay que cuidarle, eh Se lo ha marcado Se lo ha marcado, tú Pero que no sabes cuánto, vaya Está hecho mierda, tú No, papi, no te preocupes, eh ¿Por qué viene allí abajo? Porque soy un puto aprao Míralo, míralo, míralo Está over, eh Ya te digo Esta es la playa, no es aquí Esta es la playa Aquí no es Míralo Marca aquí, pero es en la playa Queda, coño, que quiero entrar por aquí ¿No entiendes? ¡Gilipollas! Que no se haga el Murray Que no se haga el Murray, por favor ¡Hostias! Este hay que pillarle, eh Que es el de Alola, gente ¿Qué tipo era este, macho? ¿El Yodult de Alola? Hay que pillarle, eh Es tipo Roca eléctrico La madre que me parió Es roca eléctrico, eh Lo quiero Habría que hacer una Chain, ¿no? De este A lo mejor el Super Ultra Ball Es que mira, mira No tengo nada No tengo nada Tengo que farmear o algo ¿Qué es esto de acopio? Es que mira, mira 20 Ultra Ball No sé qué A ver Pokémon no me voy a quedar sin ellas Pero cuidado, o sea Vale, no le vamos a poner ningún nombre Ya lo decidí vosotros en la serie Pero este Pokémon Hay que meterle al equipo también, eh Con la forma Lolita, gente Pinta bien Gordete, evolución Eso da buen esquema, hijo Roca eléctrico, chaval Ni tan mal, eh Me llama la atención Habrá que ver que más Pokémon salen Por aquí estaba, ¿no? Una perlita Hay que vender A ver La llevo por aquí Eh Ah, voy por aquí, eh Quita pollo, niño Que aquí hay algo ¿No lo ves? ¡Ah! Me viene esto Esto me viene, gente Madre mía No sabes cómo de bien Necesito plantar Vallas Zanama De esas O como se llaman La de los pepes ¿No me la van a dar o qué? ¡Esta! Esta es Hay que plantar de esas Aquí hay algo Otra perlita, eh Me estoy hinchando Bloquete Me viene esto Vamos a ver si podemos dar caza a estos desgraciados Hay que hacerlo Hay que subir de nivel Si Dios se va a hacer la prueba, Pepito Pepito ¡Oh, machote! Nadador polvo te desafía Hoy estoy realmente espeso, eh Yo ya no recuerdo si este tío Era agua eléctrico O tierra-agua O tierra-agua O tierra- No sé Acuacola, nada, nada No vale nada Hostia, que me ha dado, coño Está fuerte, macho Estoy muy jodido ¿Cómo me hago yo esto? Como me da un rayo o algo de eso, verás Esto es el que era también tierra, yo creo ¿Me la juego o qué? Potencia 100 Te voy a reventar Te voy a reventar, cabrón ¿Qué está haciendo? Está sobando, ¿no? A ver si le despierto de una hostia Me daba la impresión de que sea eléctrico Pero no sé Mira, mira, mira Lo mismo lo que sea, gente Esto le va a reventar Y punto Le tiene que humillar Aunque no sea muy efectivo Mira papi Qué hostia que te he dado Esto tenía prioridad, ¿no? Necesito ir a un sitio Para curar a los Pokémon Pero instantáneo Vamos hija, por favor Ayúdame Ay, Popo Desarme, a ver Voy a quitar la bomba Porque ataque especial No tengo Esto es una mierda ¿Qué pasa? Picaboo has triunfado Sandy, ¿qué? Esta, ah, que está en la casita esa Míralo Saldrá aquí En la casita Te va a valerle mucho, ¿vale? Dios Está fuerte, eh, Brion Hermioni Debemos poner Hermión No podemos poner el hombre Porque es transferida Mi mamita está carrileando Mami, ¿eh? Está cuidando de los demás Si, espérate que hay otro, tío Están todos jodidos Me tengo que ir de aquí Me voy, me voy, me voy Esto siempre lo puedo investigar luego En directo o fuera de cámara O ya veremos Oh, yo he triunfado No, bro, dejadme curar a los Pokémon Me quita, joder, el tiro Hijo, dame a revivir, coño Chris me lo ha contado todo Sí, la venga, vale Nosotros también la probamos Si conseguís superar la prueba Creo que me estoy haciendo más fuerte Eres lo más Toma, quédate esto Crema Venga, toma Siempre estoy Siempre he intentado cosas Eh, mira, Gladio ¿Por qué no bajas un poco el volumen? Gladio, ¿quién tenía? El código cero El Jinn Skull está buscando Un Pokémon llamado Cosmog No lo habréis visto, ¿verdad? ¿Qué va? Eh, no Aparecer el tal Cosmog Es un Pokémon de vilucho Y útil en los combates Pero por otro lado Es capaz de traer Un Pokémon de extraordinario poder Uno que según cuentan Puede traer la destrucción de Alola Que traerá destrucción Pero eso es terrible No podemos hacer nada Protegerlo a toda aposta Sé que no tendréis motivos Para fiaros de mí Pero... Pues trabajo para ellos Pero mirad Tan solo voy a deciros una cosa No han dicho que el Jinn Skull Le pongan las manos encima A Cosmo Bajo ninguna circunstancia Pues vaya con el Jinn Skull Me pregunto Cómo han salido de su existencia Estás insinuando algo, eh Oye, ¿a dónde vas? Que pasa de ti, tío Todo el puto juego pasa de ti Lilia corre en peligro No entiendo de qué va esto Pero hay que proteger a Lilia Y a cogemos como sea Empecemos haciendo frente A la siguiente prueba Así nos haremos más fuertes Algún día pienso completar El recorrido en su lado Y conseguir la aprobación De Tampococo Para convertirme en el Kahuna Tiene mucho que aprender Así, demasiado Vamos a convertirnos En los campeones Gimpotas Gimpotas ¿Y el centro, Pokémon? Loco Yo no puedo pegarme así con nadie ¿Qué es esto? Una tienda ¿El qué? El Pokémon de la habitación Ya ha mucho tiempo De la habitación de al lado Ahí hay una máquina de esas ¿Qué Pokémon es? La habitación de al lado Esta ¡Ay! El Enufi Le tengo a Sain Mira, pobrecito El Stuffy Estufa este Pobre Loco Ya verás cuanta evolución De la sustancia que va a pegar Corre como el viento No sé qué Una piedra lunar Ni tan mal No quiero pegarme con nadie Mira a Oranguru Está ahí también ¿Qué arte tiene Oranguru? Hostia, es este Yo no quiero problemas con nadie Si los busco ¿Le echamos los cojones? Mejor me voy ¡No venga, coño! Resulta que ahora mismo no puedo, dice Llévate esto Y cuando vuelva Traece eso más fuerte Le he humillado Mofa Yo sé que me he mofado de ti No la quería liar ¿Eh? Uy, en el desierto Ahí hay buenos Pokémon también De hecho hay uno Que es exclusivo Del Pokémon Sol La tortuga esa Que está muy bien Míralos esto ¿Eh? ¿Qué pasa? La prueba del tipo fantasma Dice ¿Dónde está? Tiene que ser aquí Ah, vale A ver Vale, ya sé dónde Vale, por aquí se puede ir también Eh, aquí hay algo Aquí hay cosas Es que no quiero pegarme con nadie Mira, aquí hay algo Hay burbujas además A ver qué sale Porque las burbujitas siempre traen algo bueno ¿No, chavales? Con todos mis Pokémon medio Medio muertos Esto mal, por favor No has podido escapar Dice Pues mátalo, coño Mátalo, revientalo Darme una hostias Darme una hostia bien La pocha Es más rápido que nosotros Vamos Pues ahí tú eres 42 de experiencia Para toda la familia Bueno, he dicho que ya se ha acabado ¿No? Esto Oh, centro Pokémon, chaval Aquí hay gente Venga, ya casi hemos llegado A la casa Aider Nos espera la capitana No, 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 no Están construyendo la entrada A la liga Pokémon Tal y como dijo el progresor ¿En serio? Hostias, vaya pro, eh El profesor me contó Que la liga de Pokémon De interracciones Tiene lo que se llama El alto mando Que está formado Con el bocado de entrenadores Super fuertes Y tanto Me pregunto Quienes serán más duros de pelas ¿Si los Kahuna o el alto mando? Solo de pensar Los metros no sé qué Vale, chavales Lo vamos a dejar por aquí, eh Vamos a ver A lo mejor Están atentos al Twitter A lo mejor mañana hay directo Como ya digo Va a ser centrado En el modo historia Y un máximo de dos horas Y esta vez va en serio Ya sabéis que siempre digo No, venga Va en serio Quiero hacer un directo Del modo historia Avanzando bien Y seguramente sea mañana Si no ha pasado Así que nada, gente Si os ha gustado el vídeo Lo podéis apoyar Con el típico me gusta Y nos vemos En el siguiente Chao, gente Típico me gusta